¿Te imaginas un teléfono que puedas competir con los gigantes más caros del mercado pero a un precio que parece irreal? Ah caray, eso si me interesa eh Realme ha lanzado en China su nuevo GT7 Pro Un dispositivo que está rompiendo todas las expectativas No solo por su potencia y tecnología sino por su precio increíblemente bajo Y es que mientras muchos teléfonos de gama alta siguen subiendo sus precios Este Realme llega con una combinación de calidad precio que te va a dejar sin palabras ¿Quieres saber por qué todo el mundo está hablando de este teléfono? Te advierto, el Realme GT7 Pro tiene características que van a dar mucho de qué hablar Quédate porque hoy te voy a contar todo lo que necesitas saber acerca de este lanzamiento el cual lo va a cambiar todo Comencemos hablando de la potencia porque aquí Realme ha puesto toda la carne en el asador Este G7 Pro lleva el procesador más potente de Qualcomm El Snapdragon 8 Elite No escuchaste mal, esto es lo más tope de gama hoy en día en el mercado Y ojo, estamos hablando del procesador que actualmente está destrozando todos los récords de rendimiento Este chip viene acompañado de hasta 16 GB de RAM y un giganteco almacenamiento de 1 TB Así como estás escuchando, 1000 GB ¿No suena increíble esto? Y aunque ya hemos visto este tipo de hardware en otros dispositivos como el Xiaomi 15 y el OnePlus 13 No podemos negar que el Realme GT7 Pro definitivamente está a la altura de estos grandes y a un precio mucho más bajo Pero la potencia solo es el principio Quédate porque lo que se viene a continuación te sorprenderá Ahora hablemos de la batería El Realme GT7 Pro monta una enorme batería de 6500 mAh como estás escuchando Con una carga rápida de 120W Esto lo han mejorado ya que en sus versiones anteriores pues este no era su apartado más fuerte Esto es totalmente una locura Y no solo tiene una batería de gran capacidad sino que además se carga a velocidades vertiginosas ¿Cuánto tiempo más quieres seguir esperando porque tu teléfono se cargue al 100%? Yo creo que con este teléfono ya no tendrás que hacerlo Realme ha decidido no quedarse atrás en este aspecto Y con esta batería y carga rápida estamos viendo una revolución en la autonomía de este dispositivo Así que si eres de los que quiere un teléfono que dure todo el día o más Sin preocuparte por la batería Este teléfono definitivamente lleva tu nombre Pasemos ahora al apartado de la cámara Realme ha hecho un esfuerzo por mejorar la calidad de su cámara principal Y tenemos en esta oportunidad un sensor Sony de 50 megapíxeles de gama alta Que permite un rendimiento sobresaliente Sin embargo el gran angular es de 8 megapíxeles Lo cual es un poco más modesto y similar a lo que encontramos en otros dispositivos de gama media Pero esto tiene sentido Al reducir los megapíxeles en el gran angular Realme puede mantener el precio en un rango competitivo La cámara también tiene un zoom óptico de 3 aumentos Que es una opción bastante práctica Así que en resumen Aunque no estamos ante una cámara de gama alta en todos los aspectos El balance que Realme ha logrado aquí es bastante inteligente Y recuerda Todo esto mantiene el precio bajo control Y si creías que ya lo habías visto todo Pues déjame decirte que no Ahora llegamos al apartado de la pantalla Y aquí las cosas se ponen realmente interesantes Este Realme G7 Pro viene con un panel de 6,78 pulgadas AMOLED A una resolución HD+, 120 Hz Pero hay más Alcanza un brillo de 6,000 nits Así como estás escuchando Lo cual es muy muy impresionante Estamos hablando de una pantalla que se ve increíble en cualquier condición de luz Lo más notable es que no solo es una pantalla de Samsung Sino que Samsung y Realme han trabajado juntos en esta pantalla Para optimizarla y hacer que consuma menos batería Esto es algo que generalmente solemos ver en teléfonos de gama alta y premium Así que estamos ante una pantalla de calidad superior Otro punto más para el Realme GT7 Pro Ahora hablemos del diseño Este año Realme ha apostado por un look sobrio y elegante Dejando de lado los colores y patrones llamativos Que usualmente veíamos en la marca El GT7 Pro es un teléfono limpio y minimalista Con un módulo de cámaras discreto y materiales de calidad Que le otorgan resistencia al agua y al polvo Con certificación IP68-IP69 Realme ha entendido que a veces menos es más Y este diseño lo demuestra sin duda alguna Sin embargo, aunque se ve simple No le falta elegancia y calidad En pocas palabras, es un teléfono que no solo se ve bien Sino que se siente premium en cada uno de sus aspectos Y ahora sí llegamos a lo que todos estábamos esperando El precio Prepárate porque esto sí que es una locura Mientras la mayoría de teléfonos con estas características Están rondando los 800 o 900 O a veces hasta 1000 euros Realme nos sorprende con un precio de salida en China Como estás escuchando A menos de 500 euros Sí, así como escuchaste 450 euros por un teléfono que tiene el mismo nivel de potencia Y especificaciones que alguno de los modelos más caros del mercado ¿Te das cuenta de lo que esto significa, cierto? Estamos hablando de un teléfono de gama alta premium A un precio de gama media Es totalmente una locura Esto es tan competitivo Que deja en jaque a los modelos comerciales Y el Oneplus 13 Pero ojo, este precio es en China Como te acabo de mencionar Donde obviamente es mucho más económico Cuando llegue a nuestra región El precio subirá, sí Pero aún así seguirá siendo El gama alta más económico de su categoría Así que si estabas buscando un teléfono Que te ofrezca toda la potencia Y características de la gama más alta Sin vaciarte el bolsillo El Realme GT 7 Pro Parece ser la elección perfecta A este precio simplemente no tiene competencia Y bueno gente Ya lo han visto todo Un teléfono que viene a competir sin duda alguna Con los gama alta del mercado Y vaya que lo va a hacer muy bien Con todas estas características Este es el Realme GT 7 Pro Un verdadero titán en la gama alta Con un precio que deja la competencia tambaleando Además de esto tiene potencia, pantalla, batería, diseño Este teléfono definitivamente lo tiene todo Ahora solo queda esperar su llegada al lugar Y créeme que estaremos aquí para contártelo En cuanto esto pase Y bueno gente Hemos llegado al final de este video Si quieres saber más sobre este lanzamiento Y estar al tanto de cada detalle Del precio en tu país No olvides como siempre Suscribirte a mi canal Y activar la campanita de notificaciones Para estar pendiente de más videos Nos vemos en una próxima oportunidad Bye bye